hola hola qué tal qué tal estamos aquí en el colegio santo ángel de la guarda de hoy estamos haciendo el primer momento de socialización de los alumnos desde el primer año hasta el quinto año hoy es el último día de finalizar este momento vamos a finalizar con una bailoterapia ya está todo preparado para esta bonita actividad que se va a realizar aquí al fondo ya está la tarima montada los detalles en breve por aquí por este canal en youtube la de miércoles en esta gran brad de miércoles 81 y 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 así finaliza la actividad en el colegio santo ángel de la guarda y y y y y y y y El Colegio de San Antonio de la Guarda. ¡Ey, Copaná!